Huele a ir de primavera, tengo alergia en el corazón Voy cantando por la carretera, de copiloto llevo el sol Y a mi no me hace falta estrella, que me lleve hasta tu portada Como ayer estaba borracho, voy tirando migas de pan Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido o bestia, con una sonrisa Sin complejo ni temores, canto rumbas de colores Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores Y en mi linde a mi me llaman, en el mundillo calde Porque al coger mi guitarra, se me van solo los pies Y este año le pido al cielo, la salud del anterior No necesito dinero, voy sobrado en el amor Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido o bestia, con una sonrisa Sin complejo ni temores, canto rumbas de colores Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores Ay, siempre, cuando tú no llores Ay, yo quiero amores, no correspondido No quiero guerra, no quiero amigos que no me quieran Sin mi galones, no me tires flores Y pasa mirada de inexpresión, que no dice nada Del corazón que me la propone Porque voy, caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido o bestia, con una sonrisa Sin complejo ni temores, canto rumbas de colores Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores Ay, siempre, cuando tú no llores Ay, siempre, cuando tú no llores Siempre, que no me abandones Siempre, que en tu mirada Vas a salir los corazones Siempre, cuando tú no llores Siempre, que no me abandones Siempre, que con tu palabra Calme todos mis temores Y cuando tú no llores No llores No llores No llores